En esta noche, señores, donde el canto milenario está en este escenario dejándole algunas flores, aplaudan, son payadores en el arte repentino, se juntaron en el camino, hoy llegaron por el sur, el encuentro del Mercosur está en suelo neuquino. Hoy quisiera destacar, lo digo sinceramente, al gobierno, a cultura, a su gente, por estar y respaldar, que no dejen apagar la llama de este fogón, galopa mi corazón en este verso, campero, gracias, decirle que quiero un gracias de corazón. Fati, querido hermano, por tu esfuerzo y coraje, hoy te rindo un homenaje juntos a mis paisanos, te dejo un apretón de manos, ya que tengo la ocasión, lo siento de corazón, sol esencia de mi raíz, palenque de mi país y de la gaucha tradición. Vengo de un pueblo cercano, traigo unos versos al vuelo, también lo hacía mi abuelo cuando andaba de baqueano, era gaucho y bien paisano, cuando armaba algunas glosas, no eran maravillosas, eran sueños con grandes alas, como son los del Maxi Salas, el payador de Cenillosa. ¡Bienvenido, payador! ¡Bienvenido, payador! Yo vengo de andar cantando A esta carencia llegué De mi pago me alejé Donde me están esperando Porque el hombre que anda andando Debes seguir adelante Y sin ser canto brillante A presentarme mi inicio Porque Dios me dio este oficio Pa' que mi pueblo le cante Me ven cruzar los caminos Me ven llegar las distancias Y a veces siento las ansias De volver a mi destino Pero por ser argentino Con corazón de trovero Le brindo yo al pueblo entero Todo lo que mi alma encierra Porque por ser de esta tierra No me siento forastero Yo soy el gaucho cantor Que escuchó y idealizó Y tal vez porque improvisó Me llaman el payador Para mí es un honor Aunque yo oculte mi llanto Tal vez se preguntan cuánto ¿Cuál es la misión que doy? Soy el que llego y me voy Sin más riqueza que el canto Soy cantor de los fogones El que al pulsar mi madero Canto los temas camperos Y cosas de tradiciones Yo no tengo condiciones Y en dos tres versos me rindo Y el dialogar es tan lindo Por eso yo aclararé Que yo lo poco que sé Para todos Se los brindo Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches para todos Qué alegría Qué honor De escuchar esas palmas Que nos llegan al corazón Más alegría Y más honor Es estar Frente a mi pueblo Frente a mi familia Frente a mi gente Que siempre Nos da una mano Que siempre nos saluda Que siempre Nos manda un mensaje Que siempre nos visita O nosotros nos visitamos Esta vez Llegar a la par De cuatro maestros Como lo es Don Carlos Marquezini Nico Membrani Como lo es Don Juan Carlos López Y como lo es Pablo de Freita Mendonca Después Con un compañero de sueños Un compañero de camino Que más allá de que Tenemos los mismos sueños Tenemos una grande amistad Como al igual Con los demás payadores Así que contento Y bueno Qué alegría De cantar Frente Al cine teatro español Donde el año Pasado aquí Hiciera mi primer payada Y hoy Puedo decirlo así Que como es Como que lo estoy Celebrando Y como es Más allá Que es el día Del payador Es el día Donde hice Mi primer payada Así que bueno Muy contento La verdad La verdad que son Muchos Muchos los amigos Mucha la familia Que vino De mi pueblo De alrededor De tantos hombres Como lo es Lucho Martiarena Que lo veo aquí Hombre que Que sabe de campo De campos abiertos Como es la planiza Abuelito Después Mis amigos Como está Almada Como está Daniel Martínez Franco Funi Tomás Arancibia Grandes amigos Que tengo ahí En mi pueblo Y muchos amigos Como ahí observé Al loco más A la verdad Cuanta alegría Que lo encuentra Uno en la jineteada Y siempre le dan El apoyo Le dan la mano Y siempre lo apoyan Para que uno Siga soñando Y siga para adelante Después Recién Pude ver Y pude escuchar Y quiero dejar El corazón Como un saludo Como por la amistad Porque cuando llegué A su casa Me recibieron Con las puertas abiertas Una familia Que quiero tanto Que siento en el corazón Y me siento parte de ello Familia De Oscar Cortés De Picún Mucha fuerza Y sepan que los quiero mucho Esta letra Que es de una gran payadora Entre Rihanna Como lo es Liliana Salvat Se llama La morocha del camino Hace tiempo Una mañana Cerca del pago de salto Divisé desde el asfalto La figura De una anciana Negra de cabeza cana Encurbada y vacilante Me conmoví En ese instante Al preguntarme ¿Por qué? Anda sin rumbo Y de a pie Diplomándose De andante La lluvia En el alambrado Ponía perlas En los hilos Y flechas De refusilo Lanzaba al cielo Enojado Un fogoncito Porfiado Que al mal tiempo Resistía Y un talabiejo Que había En la soledad Aquella Apiadándose De ella Sus pertenencias Cubría Junto con mi compañero Sin pensar Nos detuvimos Y en un pestañear La vimos Escabullirse Ligero Quisimos Hablarle Pero le molestó De verdad Me dolía Su orfaldad Igual que a golpe En el pecho Y a más No teníamos Derecho De entrar En su intimidad Se comenta Por los bajos Que es dueña De la distancia Y que llega A las estancias Pidiendo pan Y trabajo Conoce el monte El atajo No deja de caminar Y hay quien La supo escuchar Contar Con cierta coherencia Los detalles De una herencia Que nunca llegó A cobrar Me pregunto Que revés De esta vida Le hizo daño Que dolor Que desengaño La convirtió En lo que es Un hijo muerto Tal vez O quizás Una traición Son causas De la razón De su vida Desgraciada Como Como si estuviese Atada Dios sabe Que maldición Masticando Su reproche Se pierde En la lejanía Como una sombra De días Y melliza De la noche Cuando la Dios Ponga un broche Sin un beso Ni un adiós Cuando de pelear Las dos Ella y su pena Se cansen Solo pido Que las alcen Las santas manos De Dios Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que alegría De ver A Don Belizán Que Que siempre Allá en el pueblo Nos juntamos Como también No puedo dejar Pasar por alto Mi familia Que sé que está presente Así que bueno Gracias Por las palmas De recién Por los aplausos Por esa Por esa siempre Esa buena onda Si lo puedo decir así Por tantos amigos Que tengo Tantos amigos Que siempre Me apoyan Y porque cantar En el cine Teatro español Yo puedo decir Que estoy cantando Frente a mi familia Porque son mi familia Así que bueno Contento de llegar Arreando coplas De la mano De la señora Norma Parada Que hace Que hace posible Estos sueños De que el payador Llegue A diferentes lugares De mi querida Provincia de Neuquén Y hoy Tengo el tremendo honor De improvisar Con Paulo De Freitas Mendón Un gran payador De Brasil Así que bueno Después se vendrá La payada Esta letra Que es del gran Payador Airala Se llama Los Tigues En un pingo Escarciador Pisando Treboligrama Al cumpleaños De su mamá Hiba un gaucho Payador Sin plata En el tirador Regalo No había comprado Se le tendió Su tostado Al cruzar Un pajonal Y un zarpazo Colosal Le tiró Un tigre Cebado Pegó Un relincho Estridente Y se le volvió El montado Quedando El gaucho Parado Con el tigre Frente a frente Penso el paisano El paisano valiente Seré festín En los yuyo Pero soy gaucho Y no huyo Y mirando Al tigre Fiero Dijo Has de cobrarme El cuero O yo he de llevarme El tuyo Se arrojó Se arroyó El poncho En el brazo Y en la derecha El facón En el hombro Un desgarrón Liso el rigor Del zarpazo Esquivó El cuerpo De paso Con una intuición Certera Sereno Y sin más espera A su facón Como luz Lo sepultó Hasta la cruz En el cuerpo De la fiera Después que lo hubo Cuereado Llamó a su flete Querido Que respondió A su silbido Que estaba Algo asustado Ya de nuevo Enorquetado Contento Pudo llegar Y es fácil Imaginar Que desde entonces Su mamá Tiene adornada La cama Con un cuero De jaguar Muchas gracias Con esta me despido Muchas gracias Después se vendrá La pa' allá Gracias Por el hombre Campechano Lindo Que el gringo Me crea El que en su dura Tarea Se hizo callos En las manos Por sierra Montes Y llano Cruzó Mesmo Que el pampero Lo abrigó El sol maniero Que alumbró Aquel horizonte Y pasó Solo en los montes Meses y meses Enteros Galopió Por los caminos Atravesó Lejanías Estuvo Estuvo De compañía De los pájaros Sus trinos El silencio Cristalino Le llevó El eco Al cerro De la madrina Al cencerro Lo orientó A los camperos Y fueron Sus compañeros Sus buen caballos Y sus perros En su rancho Muy atento Cuenta sus cosas Vividas Que al estar Solo en la vida Le enseñó El conocimiento Rienda Voz A las tientos También suele Trabajar Ya paulazo Pa' trenzar Ataduras Y prensilla Y No falta En su tropilla Algún potro Pa' manzar Hoy lo quiero Recordar Por sus gauchas Condiciones Que tienen Estos varones Que mi patria Supo dar Al ponerme Al dialogar Con su humildad Tan sincera Ya lo encuentro En la matera Después del camino Largo Saboreando Un mate amargo Y una milonga Campera Saboreando Un mate amargo Y una milonga Campera Muchas gracias 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 Más Llegaré Alga en atrás Que me abra Que ya va Tranquera Muchas gracias Muchas gracias José Luis Datri Que placer Conocerlo Lo había escuchado Muchas veces Una de las voces Prestigiosas Que tiene este Neuquén Pero no tenía El orgullo De conocerlo Y hoy Pude cumplirlo Pero también Este Neuquén Hace un tiempo Que estoy aquí Y me ha traído Una satisfacción De encontrar Unos amigos Como es el Fatih Su familia Su esposa Sabina Sus hijas Sus bellas hijas Tanta gente linda Que voy encontrando Con este programa Pialando Recuerdos Los jueves En Radio Mix Gracias Javier Velázquez Por darnos La oportunidad De expresar Las cosas Que queremos Así que los invito Los jueves De 20 a 23 Pialando Recuerdos Para revivir Estas cosas Que se van perdiendo Estas cosas Que se van borrando Pero no se borran Nunca de la mente De quien lo vivió Así que Muchísimas gracias Por eso Por esta oportunidad Y gracias a ustedes Por colmar Estas instalaciones Del Cineteatro Español Porque eso se llama Ser argentino Y sentir desde acá El alma De los payadores Feliz día Para ellos Feliz día De los payadores Así que bueno Yo les voy a pedir Un fuerte fuerte aplauso Para el Fatih Busto Porque es un gran Gran luchador Fatih De estas cosas No te mueras nunca Fatih Por favor No te mueras Quedate acá Te necesitamos acá En este Neuquén Para que sigas Luchando Como tiene que seguir José Luis Datri Quedate mucho tiempo José Por favor Bien A mí me ha tocado Presentar A uno de los payadores Que esta noche Va a estar aquí Estos payadores Que traen este mensaje Que traen De otro Que vienen de otros países Que bonito Norma Muchísimas gracias Amiga querida Por hacer esto Factible Para que esto Se viva aquí En el Cine Teatro Español Año a año Porque yo sé Que vos vas luchando Y vas buscando El camino Y la huella Muchísimas gracias Norma Muchas gracias Les damos un aplauso Grande Ya la aplaudieron Pero ella es la que Incansablemente Va y viene Y busca Y golpea puertas Y gracias a Dios Se abren esas puertas Y antes de presentar Al payador Quiero mandar un saludo Grande Porque nos están mirando Ya en las lajas En mi lugar Donde yo estoy viviendo Y allí está mi retoño Mi hijo Nahuel Que me está mirando Un beso grande Para vos hijo querido Para También para Sus compañeras Me voy a olvidar Y mi nieto También de dos años Que ojalá sea jinete Sea algo Por favor Porque alguien Tiene que quedar En representación Cuando nos vayamos No sé cuánto tiempo Nos quedará Capaz que mañana Ya nos toca Marcharnos Pero bueno Por lo menos Vamos a dejar a alguien Que nos represente Uno nunca sabe Bueno La verdad Es un placer Presentarlo Convocarlo Y que cante Para todos ustedes Porque ha venido Desde Brasil Desde allá De aquel país Se ha venido Un brasilero A cantar Con ese esmero Para este lindo país Va dejando su raíz Yo lo quiero presentar Y es tan bonito Escuchar Cuando se unen Las banderas Y ojalá Que nunca muera Este orgullo Este orgullo De ejemplar Que se vengan Nomás al escenario Pablo de Frida Mendonza Gracias Gracias Yo gustaría De invitar Al subsecretario Alguien de la Biblioteca Popular Que quiero entregar Un regalo Antes de empezar De pajada Por favor Este libro Es una averiguación Sobre el pajador Del Brasil Pero habla mucho Del pajador argentino Y de todo El verso improvisado Mundial Para vos Y para la Biblioteca Porque el canto popular Es la verdadera raíz de la gente Independiente de país Independiente de región Independiente del más pequeño rincón El canto popular Es la raíz Dicen que los antiguos reyes Viajaban para lejos de su pago Y mandaban cantar Y mandaban cantar Siempre mandaban cantar Y nadie entendía Por qué los reyes salían de tan lejos Para escuchar la gente cantar En verdad Los pocos reyes Inteligentes que tuvimos Que mandaban cantar Querían saber Si aquel rinconcito Aquel pueblito Vivía en armonía o no Se cantaban Las cosas populares Estaban apegados a la tierra A la costumbre A la costumbre A el canto De vuestro interior Y estaban bien Aquel que cantaban cualquier cosa O que tenían Desarmonía En sus cantares Es porque no estaban bien Y hoy En el día Nacional del payador argentino Yo tengo el privilegio De estar aquí En Neuquén capital Representando mi país Mi estado Del río grande del sur Donde somos Gauchos Gauchos Del caballo Gauchos Del mate Gauchos De la guitarra Gauchos De la milonga Gauchos Del chamamé Y gauchos De la payada Quería Dejar un mensaje A todo el pueblo Neuquino Que el canto Del payador No tiene frontera Alguien que por ventura Piense Que soy un payador Brasileiro Y que otro sea Un payador Uruguayo O un payador Argentino O sea un payador Neuquino O bonaerense O río platense No sé Alguien que piense Que hay una divisoria Entre nosotros Está muy equivocado Y no se debe Dar atención Porque nosotros Andamos por el mundo Ya tuve oportunidad De encontrar Payadores argentinos En Uruguay En Brasil En Panamá En Venezuela En Colombia En España En fin Por todos los países Esto es la verdadera Integración De nuestro canto Somos una familia Y tenemos Una nación propia La nación Del canto Improvisado Gracias por recibirme Y Dios quiera Puede entenderme Y hoy Como ayer Tengo el privilegio De improvisar Con este joven Payador Ayer Ya tranzamos Versos Hoy Por suerte Del sorteo Estamos de nuevo Y quiero Tener el privilegio De tranzar Versos Con este jovencito Que es Que es un grande Talento Y quiero pedir A ustedes Que siempre Valoren Sus talentos Locales Siempre Claro Sin dejar De valorar Los demás Mas que siempre Den apoyo Porque aquí Está Ya un presente Payador Pero un futuro Tremendo Porque este hombre Va a ser Un de los grandes Payadores Cuando estuver Con su estrada Pavimentada Cuando estuver Con Con más madurez Todavía Es joven Pero Ya canta mucho Entonces Yo pido Que lo Lo reciban bien Y aclaro que Y aclaro que Nosotros Los payadores Brasileiros No improvisamos Con guitarra Y improvisamos Recitado Y no cantado Con ustedes Pero Me parece Que hace Un buen Encuentro Del canto Payadoril Con el recitado Todo en décima Como siempre Hablo en portugués Voy a intentar Meter un portuñol Ahí Para que sea Entendido Y Dios quiera Chegue a vuestro corazón Un aplauso Para la milonga Y un aplauso Para el payador Brasileiro También Gracias Entro a sonar Mi bordona El canto Es como un crisol Y al cine Español Viene gente De la zona De la prima A la bordona Lo digo Con alegría Quiero colgar La poesía En esta noche En esta noche Hermosa Buenas noches Don Mendoza Esta es la gente Mía Como un principio de vida Aplauda el cantor Del suelo El grande Maxi Salas Está el aplauso Aplauso latente Que me llega Que me llega Al corazón Y me agarra La emoción Porque aquí Están presente De la cordina Hasta el puente Como yo no voy a cantar Y algo quiero yo Improvisar Y le pongo Tanto empeño Y hoy se me cumple Otro sueño De estar en este lugar Te deixo O meu corazón Levo Recuerdo Também Levo Saudades Negra O quem Em gentil Inspiração Y te faço A traducción Te hago La traducción Y con Mi Inspiración Yo te Recuerdo Tú también Yo te Extraño Negra Te deixo Mi Corazón Llegamos Seis Payadores Y son Tres Puelas Banderas Con Una Estampa Campera Yo quiero Cortar Seis Flores Ante Damantes Señores Que me Brindan El Calor Me dan Alegría Y Amor Mientras Cuelgo Una Poesía Y Ahora Le digo Feliz Día Feliz Día Payador Lo Día Del Payador Del Payador Argentino Es un Mato Muy Genuino Por el Canto Mucho Amor Y Sencillez Y Calor De todos Estes Buen Cantos Y Vamos Diciendo Tantos Que Plantaron Este Suelo Por Corbulier Y Por Corbelo Y También Por Víctor Santos Por Corbelier Y Corbelo Y También Por Víctor Santos Son Los Grandes Payadores Pensando Y Cantando Pino Si Lo Nombro Yo Haga Vino Ante Damas Y Señores Porque Aquí Tan Los Colores Firme Comune Anduvay Tantos Recuerdos Me Trae Y El Canto Que Sea Breve Pa Que Se Lleve La Nieve Y Un Trago Del Limar Medio De Lengua Trancada Yo Voy Improvisando Y También Sigo Cantando Feliz En Esta Pajada Es Que La Compañerada Me Causa Mucha Emocion Y Trago La Inspiración Estes Hermanos De Camino Al Pajador Argentino Yo Tengo Como Gran Bendición Yo Admiro Su Sencillez En el Teatro Español Y El Canto Es Como Un Sol Y Aquí Yo Aclararé El Canta En Portugués Yo Admiro Por Su Inquietud Y Ahora Digo Con Virtud Y El Canto Se Desarrolla Y Lo Admiro Porque Apoya A Grande Grandez Y Te Dejo Sencillez Para Levar La Querencia Yo Tengo Tanta Ciência Pero El Joven Jovencito Miro Que Él É Muy Bonito Pero Tengo Que Cuidarlo Porque Tengo Até Matarlo Con Verso Con Grito Seis Cuerdas Que Van Sonando Retumba Mi Corazón Y Yo Traigo Esta Emoción Mientras Que Estaba Cantando Y Algo Yo Estaba Pensando Ya Que Se Llegó A Mi Suelo Lo Miro Con Tanto Anhelo Con Un Principio Hasta El Fin Y La Nieve De Junín Se La Traigo En El Pelo En Tu Pelo Noche Oscura Noche Oscura En Tu Pelo Que Ha De Seguir Por Anhelo El Verso Que Vos Procura Es Es Grande Estatura Pero El Pico Es Flaquito Hace Un Verso Esquisito Pero No Voy Terecer Hay Mucho Que Aprender Mucho Mucho Lo Infinito De Decía Que Estoy Delgado Y Eso Puede Ser Verdad Pero Traigo La Humildad Y Eso Es De Peso Pesado A La Gente Que Ha Llegado El Canto Que Aquí Se Queda Para Llegar En La Rueda Con La Guitarra En Los Brazos Y Queda El Platente Abrazo Que En Esta Noche Se Queda Un Abrazo De Hermandad El Día Del Pajador Un Abrazo Y Grande Amor De Grande Felicidad Un Abrazo De Igualdad Para Dizer Al Neuquino Que Este Pueblo Genuino Es Bonito Y Es Campero Tal Como Pueblo Brasileo Hermano De Argentina Su País Que Es El Brasil El Mío Que Es La Argentina Y En Mi Tierra Que Es Neuquina Quiero Encender Un Caldil Desde Un Llano A Un Cerril Toda La Gente Demuestra Con La Guitarra Muy Diestra Con La Guitarra Templada Porque La Sangre Colorada Siempre Igual Y Siempre Nuestra Te Pregunto Pajador Con Un Verso Improvisado Cuanto Verso Encantado Por Este Imenso Valor Andaste Nel Corredor Sentindo Com Alma E Fé Quem É Que Melhor Que É E Sua Resposta Entona Um Messi O Maradona Ou Neymar E Pelé Yo Admiré Su Portugués Cuando Usted Hoy Cantaba Y Recién Yo Escuchaba Y Me Nombraba Pelé Y Yo Claro Lo Escuché Con La Prima Y La Bordona Y Al Decir Entre Estra Zona Con Una Emocion Se Expande Y Yo Digo Que Más Grande Siempre Diego Maradona Yo Concordo Pajador Con Verso Que Se Expande Que Maradona Más Grande Más Grande Conhecedor Pero Sabemos Senhor Que Isto Todo É Intriga É Nuestra Pátria Muy Amiga Yo Digo Al Infinito Pelé Está Muy Magrito Maradona De Barriga Él Dice Que Maradona Lo Digo En Forma Criollón Él Dice Que Está Panzón Lo Dice En Esta Zona Y Y La Gente Camperona Que Claro Aquí Yo Servé Algo Le Describiré Mientras Yo A Él Le Digo Maradona Mi Amigo Tapando Como Usted Y Vamos Cantando En Broma Para Alegrar Esta Gente En El Verso Del Repente Integrando Dos Idiomas Pero El Verso Es Paloma Que Vuela En La Patria Grande Porque Este Verso Se Expande Y Aquí Nunca Se Estanque Yo Quiero Saludar Jupan Y También José Hernández Si Yo Hablo De Mi Neuquén Me Da Mi Tanta Negría Y Yo No Más Yo Veía Y Observé Yo A Mi Pehuen Y Algo Decirles También Ya Que Me Encuentro Con Él Largo La Copa Más Fiel Que Sale Del Corazón Por Nombrar Al Arcón Como Al Gran Claro Verde Hablando En Literatura Esto Parece Bonito Me Parece El Jovencito Posue Grande Cultura Otro Dos Grande Estatura Este Gran Pago Pampiano Con Verso Muy Aragano Que Pongo Verso De Bote Un Es Lo Vuestro Petinote Y Otro Es Nuestro Caetano La La Hora Se Fue Pasando Lo Invito A Desencillar Lo Vivo Entonces A Cantar El Verso Que Va Brotando La Gente Que Está Mirando Con Su Corazón Latente Abrazando A Esta Gente Lo Verso No Se Termina Porque Brasil Y Argentina Canto Con El Va Los Presentes Sendo El Presente Y El Pasado Sendo El Pasado Y El Futuro Por Mi Mente Se Lo Juro Que El Canto Es Improvisado O Verso E Terminado En Unas Noches De Galas Y Quiero Yo Abrir Las Alas En Esta Noche Hermosa Paulo De Freitas Mendonça Aplaudo A Maxi Salas Gracias Gracias Muchas Gracias Bien Maxi Pablo El Portuñón Qué Cosas Lindas Uno va